El pie izquierdo El pie izquierdo aquí sacudir El pie izquierdo aquí sacudir Del uno al diez Vamos, rápido, tienes que ser rápida Ocho Ocho Simón dice que mostramos ocho dedos Vamos, chicos, todos, ocho Ah, se están equivocando Me están mostrando cinco Por ahí veo que me muestran siete A ver, Ariel, tú ahora di Simón dice Cinco Sigue, sigue, Ariel Ocho Pero tienes que decir, Simón dice Simón dice Siete Siete ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? No, me equivoqué Me está diciendo Tiago ¿No hay siete? A ver, Ariel, ¿hay siete? No ¿Cuántos hay? Seis Seis Uy, la ni se equivocó Otra vez, Ariel Simón dice ocho Ocho ¿Qué más? Siete Siete Eh Dos Dos No No, me está diciendo Ruth No hay dos ¿Cuántos hay? Cinco Muy bien Cinco A ver, más rápido Ya, Simón dice Diez Nueve Siete Cinco Tres Uno Dos Muy bien Muy bien, chicos Entonces Vamos a seguir trabajando Con el proyecto ya Que está terminando Del proyecto que hicimos Con ustedes De nuestra tiendita ¿No? Que ha durado ya muchas semanas El martes estuvimos Resolviendo problemas ¿Verdad? Hoy día vamos a seguir Buscando soluciones Chicos A esos problemas Que se nos presentan Todos los días Por eso El propósito de hoy día Es que busquemos Las soluciones A los problemas matemáticos Usando el término Quitar Cuenten Y escriban El número Eso es lo que tienen que hacer Hoy día Entonces Voy a poner mi propósito Por aquí ¿Sí? Y vamos a jugar Con los accesorios Que tengo Que algunos ya los hemos visto El día martes A ver Miren mi rostro Mi cabeza Y díganme ¿Cuántos accesorios Tengo yo Puestos? A ver Dos Me están diciendo Cinco Me dicen A ver Vamos a contar Uno Dos Tres Porque no tengo Nada más puesto En mi rostro En mi cabeza No hay nada más Uno Mis lentes Dos Tres Y yo me voy a seguir poniendo A ver Vamos tres ¿Qué sigue? Muy bien Cuatro ¿Qué sigue ahora? Cinco ¿Qué sigue? Seis Y que sigue Siete Muy bien Uy Uy Se me va la lincha Siete accesorios Me he puesto ¿Verdad? Muy bien Y si yo digo Que me tengo que quitar A ver Cuatro A ver ¿Cuántos serían? ¿Con cuántos accesorios Me quedo? A ver Vamos a contar Contamos a diez Cuatro Uno Dos Tres Y Cuatro ¿Con cuántos accesorios Me quedé? ¡Qué problema! A ver ¿Cómo soluciono El problema? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien Contar ¿No es cierto? Contar A ver Vamos a contar Con cuánto me quedé Porque me he quitado ¿No es cierto? A ver Vamos a contar Uno Dos Y Tres Muy bien Me quedé con tres accesorios Voy a guardar los accesorios Por aquí Y me voy a poner mi siguiente Porque si no No veo nada chicos Muy bien Listo Ahora sí Ya veo Espero estar peinado Muy bien chicos Entonces Empezamos con el primer problema Que hay que buscarle Una solución A ver Yo Tenía Miren Me estoy quedando ya Con poquitos productos De mi tienda Solo tengo esto Miren ¿Se ve a diez? Espíjate si se ve ahí está Si se observa ¿Verdad? Miren Yo tenía Nueve paquetes Nueve paquetes Perdón Nueve sobres de manzanilla Y me he quedado Solamente con esto Yo tenía nueve paquetes de manzanilla Y vendí cinco Quiere decir Quiere decir que de mi tienda Quité cinco Sobrecitos de manzanilla Y me quedé con eso ¿Cuántos sobrecitos de manzanilla me quedan? Ay que problema Entonces lo que voy a hacer Es usar mis paletas Para saber cuánto me queda A ver Miren Tenía nueve Sobres de manzanilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ayúdenme a contar Seis Siete Ocho Nueve Este lo doblo Tenía nueve sobres Y vendí cinco ¿Qué quiere decir Briana? Muy bien Que quite cinco dedos Este no vale ¿Ah? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuántos quedaron esticaditos? Uno Dos Tres Cuatro ¿Será verdad? Vamos a ver Si es que tengo cuatro Uno Dos Tres Cuatro Es cierto Ven Las paletas me ayudaron A Saber realmente Si tengo cuatro paquetitos Entonces yo escribo En mi pizarra Acuérdense que esta pizarrita La vamos a tener mañana Por clase Por su El número Cuatro Ahí está A ver Dime Liam ¿Es el cuatro? Me dice que no La misa equivocó A ver A Ian Me va a decir Si es el número cuatro Muy bien Este es el número cuatro Perfecto Listo Otro problema Uy Es tan fácil Es hoy día los problemas ¿Verdad? Siguiente problema Yo tenía Diez Paquetes De avenas Diez paquetes De avenas Diez paquetes De avenas Pero Escuchen Vendí Ocho Vendí Ocho Quiere decir Que quité De mi tienda Ocho ¿No es cierto? Porque los vendí Y solo me quedó esto Entonces voy a ver ¿Sí? Con mis paletas Cuanto es realmente Lo que me está quedando Porque no sé Cuanto me está quedando Solo tengo esto Entonces voy a usar Mis paletas Dice que tenía diez A ver Vamos a ver Si acá hay diez deditos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez De los diez paquetes Vendí Ocho Quité ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Según mis deditos Mis paletas Dice que me quedan dos A ver Vamos a ver Uno Dos Si es cierto chicos Entonces ahora escribo El número dos Será el número dos Muy bien Si es el número dos Seguimos con el tercer problema A ver Yo tenía siete paquetes de arroz En mi tiempo Siete Pero vendí cuatro ¿Cuántos paquetes de arroz me quedan? Solo tengo esto Entonces Yo tenía siete paquetes de arroz Y vendí cuatro A ver Siete paquetes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Quiere decir que estos tengo que guardar Así Muy bien Ahí están los siete Vendí cuatro Quité cuatro Uno Dos Tres Cuatro Me quedarían Muy bien ¿Quién fue el que me dijo? Ajá Muy bien Ahí me están diciendo Matías Que me quedan tres Uno Dos Tres Vamos a contar los paquetes Uno Dos Tres Entonces ¿Qué número voy a escribir? El tres Y escribo Muy bien Cecia me dice que escriba el tres ¿Este es el tres Cecia? Sí Me están diciendo Muy bien chicos ¿Ya ven? Que es bien Muy bien Hemos solucionado tres problemas ¿Ya ven? Y ahora ustedes Se animan a hacer lo mismo en casa Les voy a enviar los problemas Que van a solucionar Desde la tiendita que se nos presenta ¿Ok? Recuerden hacer su pizarrita Es una mica cuatro Hay un cartón adentro Con dos hojas bon Por ambos lados Los cierran con el embalaje Y le ponen una cintita Con su plumón Este es el material que necesitamos El día viernes El día de mañana Para la clase por Zoom ¿Ok chicos? Muy bien Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos Mañana por Zoom ¿Ok? Chao